muy buenas chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal y estamos en esparta chavales bienvenidos a esta vuestra casa y bienvenidos de nuevo al canal y espero que estéis bien y si no mucho ánimo que tenemos hoy pues ya lo veis ahí lo tenéis en la descripción mapita de concurso de noa y bueno no creo que gane este no gana ni yo no estoy jugando porque casualmente veíamos spartan y si señor tengo apellidos tengo dna y spartan y no sé qué más pero bueno ya que está pues lo vamos a jugar de hecho ha salido hace poquito y bueno tiene creo que una pequeña boss file sale en panzer y bueno pues está muy entretenido pero en principio no tenemos easteres ni nada abrir puertas prepararnos para la voz y pagar un final nada más y nada menos chavales y espero que esté bien de verdad lo digo hace mucho calor ojito tener cuidado no sea y gafes de decir me voy a las dos de la tarde a correr porque es cuando más voy a sudar y no jodas y ojito en las piscinas tío también con los críos de verdad no me caso de decirlo me parece importante hay que tener cuidado y nada más bueno 750 puntos y quick importantísimo y aquí unas letras que escribían los espartanos ya veis que gente más inteligente vale 100 puntitos que se habían dejado y bueno las espadas de de black ops 4 creo que son bueno no sé no tengo ni idea es un juego que no lo ha jugado nada más sí que es verdad que estuve a punto de pillármelo pero no tiene nada que ver con esto no tiene nada que ver es parecido tiene zombies y tal pero es distinto entonces a mí me gusta black ops 3 me gustan los zombies me gusta la comunidad que estamos creando y me mola mucho y espero a vosotros también así que si os mola chavales darle a me gusta porque no cuesta nada es gratis es gratis bueno que tenemos aquí la luz ojito la luz un cuervo vale no hay que hacer nada con él hostia chaval madre mía que bien comía esta gente ahí las calaveras bueno está guay y funciona todo pero aquí la vidriera que guapa también muy chulo y el horno el horno a ver hostia digo historias pero no bueno pues nada vamos a seguir haciendo puntos creo que la caja estaba ya donde la he visto si la tenemos ahí al lado a ver si suerte nos da un buen arma porque si es verdad que sale en panzer lo primero que quiero es titan y lo segundo una armita guapa para poder combatirlo vale a ver si podemos abrir ya no sé cuánto era 1250 creo no si vale bueno hemos abierto ojito chavales aquí es donde entrenaban ellos y bueno mirarlo no está mal la forma ya sabéis lo podemos jugar gratis así que no hay que quejar si como todo funciona perfectamente pues mejor vale vale vamos a hacer muchos puntos bueno lo he probado no os tiréis por ahí porque efe vais al hoyo tú te caes y yo te no sé dejarme por ahí el comentario a ver con qué puede rimar venga va vamos a pillar el muri y vamos a hacer la primera tiradita de caja esto lo hemos gastado ya joder macho ni un puerdón ni nada vale vale no os caigáis de verdad ellos tampoco se caen son gente gente lista y gente seria vamos perfecto calavera perfecta que ni la vamos a pillar bueno no sé quiero tirar de caja dame algo con balas primero para empezar a hacer puntos y una vez que tengamos eso pues vamos a ir pillando bebidas me gusta lo que veo me gusta mucho llegaremos me gusta mucho lo que veo chavales así es que es como el custom de cuando fue el de star work que creo que le grabé ayer tío tienes que tener suerte con las bonificaciones si no y es así de claro ya puede ser muy bueno pero tienes suerte con las bonificaciones o no te lo pasan ni queriendo tanto en ese custom como en otros muchos este es tranquilito o sea que os dejaré por ahí el link para que lo juguéis si queréis y nada más y jugarlo en compañía meterle algún mod yo no sé lo que no me puedo quejar para nada de verdad madre mía y muni perfecto y por dos bueno vamos a hacer la prueba si no recarga es bueno que lo sepáis como lo hacemos pues mira pegamos un tirito ahora está acá atrás y si nos pone 80 vale no nos recarga ya te habéis visto que fácil corre sinvergüenza ojo vale 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 fácil chavales la verdad que hemos tenido mucha suerte muchísima primer intento de verdad en nos miento no hay nada más que por dos a ver si fuera por cuatro y por seis te imaginas vale recargamos cinco mil puntos y bueno no los vamos a hacer todos ya he visto los panzers no hay problema pero bueno me mola que haya ahí en plan boss a ver da igual que fallo ahí da igual que fallo ahí 800 puntos que nos llevamos también estos son muchas cosas chavales entre ellas titán que se viene ya ahí estamos que más me interesa mucho también correr me interesa doble tir mira correr está allí vale bueno pues vamos a matar un poquito llevamos titán no llevamos ninguna prisa vale es que que suerte chavales que suerte venga muere para mí reventado es que tan mal que vengan todos los que quieran esto es medio mapa ya eh perfecto vale a ver que nos queda quiero abrirlo todo ya eh porque porque quiero buscar bebidas vale que tenemos por aquí 15.000 vale ni tan mal nada más perfecto eres último y así lo vas a seguir siendo 9.000 puntos eh tres armas si me molaría pero bueno vamos a trincar correr por lo menos para ir con la dingo tranquilos y voy a abrir ahí al principio ¿no? vale yo os digo que no hay estrés ni nada ni tienes que llenar almas todavía ni creo que al final sí vale que más no he visto yo la cherry en algún sitio no a ver abrimos aquí esto que es tumbas vale bueno esto es esparta entre comillas en mi casa es de otra manera chavales ya os digo que no creo que gane el concurso pero aún así muchas gracias ya sabéis esto gente esto es tiempo chavales que todo funcione perfectamente que no haya ningún bug vale y bueno pues lo vamos a abrir todo objetivo pues para capuchear todas las armas pillar todas las bebidas lo de siempre y vamos a ver esa pequeña boss fight venga a ver si vamos rápido de momento porque estoy mirando eh a ver que cositas tenemos no me preocupa mucho el tema del doble tiro y os pizcola llevo dos muy buenas armas entonces no hay problema vale entonces tenemos que abrir aquella puerta y aquí habrá cosas que jamás creería yo ojo un tp vale link perfecto más puertas aquí un sofá es para sentarse y encima estaba el pacapan chavales vale 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 pues venga abriendo 1500 y doble tiro vale y por aquí que tenemos por aquí ojo que si chavales que esto es esparta esto es esparta que buena la peli eh la 1 quizás mejor que la 2 yo creo pero bueno las 2 son muy buenas vale no tenemos nada estoy mirando creo que no hay piezas de escudo hubiera molado también que hubiera metido el creador las piezas de escudo de pues el doradito este que llevan ellos pero bueno imagino que es pizcola ya lo tenemos aquí eso es muy bien y aquí pues las otras gradas ojo tenemos aquí un vale vale pues me imagino que ese es el tp que nos lleva el pack a punch que está ahí si pues venga muerte a hacer puntos pillamos bebidas vamos a pasar 4 o 5 rondas vamos a mejorar me hubiera molado muchísimo llevar ya 3 armas pero bueno esto es lo que hay muy bien muy bien ojito ahora que hemos abierto un montón de spawn hay que estar al loro ¿dónde están los panzers? me los meriendo vaya has preguntado por mí que bueno como las tiro con efecto como en la peli de wanted si la verdad es que bastante suerte madre mía vale aún así no os confiáis porque cuando menos te lo esperas vale tenemos por ahí otro por dos 7000 puntos estos son bebidas venga y rematamos de momento no no me interesa ese cap boom vale no quedan tantos si vale últimos perfecto a trincar bebidas va es que haces puntos pero en un momento salen muchos zombies salen muy bien ya has visto no se queda ninguno tonto ni bugueado ni ninguna historia así que bravo muy bien yo le hubiera puesto alguna almita no sé a ver también he tenido suerte con las armas que me ha dado pero bueno pones la caja tío pues es lo que hay pon solo pistolas y ya está vale buena no os habéis dado cuenta pero podemos es que me había colado pillando la de correr pero bueno podemos pillar todas las bebidas que queramos perfecto esto es otra cosa bueno siguiente objetivo pack a patch venga nos vamos ya así lo vemos así a principio de ronda mejoramos la dingo ahora yo dingo hola ah tenemos monos jo vale aquí no podemos tirar granada dispararse quizás a ver cómo nos devuelve chavales y dónde nos devuelve madre mía joder chavales estarán aquí debajo va a ser gracioso va a ser muy gracioso a ver a ver a ver a ver no veo nada vale vendrán todos por aquí míralos o sea que estaba míralos uno dos me gusta más alguien más por favor vale ese por dos va a ser magnífico fijaos todo lo que dejan vale vale vamos no me jodas pues este también ah esto no es cabún venga va vamos a mejorar la siguiente me imagino que habrá que hacer link y el otro estaba por aquí o por aquí por aquí o por aquí no me acuerdo chavales piscola puede ser muy bien eh fenomenal fantástico vámonos 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 luego estarán aquí todos ya lo habéis visto nada complicado eh esta me la mejoro pues por el reto que me pongo de mejorar todo pero no porque realmente la necesite y el camuflaje que mola mucho que bueno esparta eh chavales esparta donde en esparta si es que es fácil rápido sencillo y para toda la familia vamos aparece ya además nos devuelve al principio insisto no os caigáis por el foso porque F venga bueno pues teníamos por ahí una puerta de 15.000 que es la que nos queda por abrir fijaos como vienen yo pensaba que quedaban cuatro zombies vale cabeza siempre son más puntos y eres último penúltimo eres último perfecto vale 10.000 ni tan mal 15.000 no sé me quiero ir con puntos vamos imagino que ya saldrán panzer todo el tiempo un por dos ¿dónde? ¿dónde? ¿hay más? ¿hay más? estoy buscando el por dos vale pues nada chavales ya sabéis como pasaron los pilláis una ermita guapa vale y puntos es que cuando puedes correr y lo sano que es chavales 17.000 cuando puedes correr la vida es maravillosa cuando puedes correr y no sabes dónde la vida no es tan buena ya vale bien listo lo que no sé es abrir esto ¿pa' qué tío? para ver ahí como una especie de cementerio ¿no? no tiene mucho sentido pero bueno esta es la miniatura dejarme tranquilo por favor la tenemos baby la tenemos baby ahora luego cambiaré de bueno ya sabéis me mola hacerlas y punto muchas veces me gusta poner fotos sobre el custod sobre todo porque hay algunos mapas que los creadores no ponen tampoco mucha información vale caes o no caes son muy pesados pero bueno fijaos todo lo que dejan ¿otro? no a ver estos que vienen encendidos te aturben entonces prefiero matarlos vale visto una muy por ahí ojito que sin un arma buena se complica te lo he dicho al principio hay que tener suerte y yo la he tenido también hay que buscarla vale otro magnífico por dos venga otra rondita perfecto otra rondita y nos piramos que son 30.000 puntitos vamos muy bien muy bien muy bien quiero más con esto hacemos puntos vale bien ya habéis visto que el abuni no es problema vaya dicho hay 8 chavales 35.000 ni tan mal juntamos un poquito más fácil muy fácil muy fácil el mapa este de esparta que han hecho para esparta ojo los leones si no me había fijado guay está guay a ver dónde venís por aquí perfecto ronda 12 salen muchos vale si nos vamos a pirar yo creo dejar un par de ellos o tres y tampoco aquel no necesito más ojo 15.000 pavazos hostia mira un boss allí ¿más? vale 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 ojo viuda que suena más hay más vale mueren fácil otro por ahí y el zombie que tiene que estar al caer vale sigue saliendo porque los oigo ¿y esto qué es? vale eso hay que llenarlo ya no hay más ¿no? bueno muy fácil a ver qué me das vale 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 bro vale tranquilo ¿eh? otro más ¿dónde está tres armas? se ripa a mí o sea esto te las pone aquí por si caes ¿no? wow chaval van a estar todo el rato necesito tres armas chavales o sea que matas uno y sale otro ¿no? wow estos tres armas sí vale paga punch ¿verdad? vale lo mismo esto es para que pasemos de ronda rápido y no nos da puntos no me das puntos compañero bueno la hemos mejorado venga vamos a tirar un poquito más de bebidas por pillar todas y me imagino que hasta que no matemos zombies no tendremos money otra más ¿qué es? vale daikiri muerte vale o sea podemos estar así toda la tarde ¿eh? ay si no quería tirar bebidas vale ¿qué más? tumba uno más uno más vale esto no se tira vulture creo que es la última a ver 7000 vale suena otro por aquí ay ojo guapísima esta me mola total no creo que necesite muchos puntos vale se va a acabar el flotar se va a acabar chavales flopper flopper vale el zombie va aguantando ¿eh? así se pira de allí no estaría mal bien ¿dónde vienes? ¿dónde vienes? ¿dónde vienes? vale estamos a tope de power pues esto a ver si pasa lo que yo creo que tiene que pasar jo tío qué pesadilla ya verás ¿qué tal mueren con esto? no mueren no mueren os recomiendo 100% esto vale 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 nos toca correr muy importante nos toca correr chavales no querías ir a boss fight pues aquí tienes tu boss fight he visto una muni allí vale ¿dónde estáis? yo lo que quiero matar es lo que quiero matar vale está aquí el cabrón vale vienen detrás a ver si no mato zombies y lleno la espadita bien muy bien más panzer por favor o sea que los panzer ahora han muerto ya todos ¿no? ¿dónde suena? ¿dónde suena? mira cómo se llena ¿ya está? de vida 30.000 30.000 30.000 chavales ¿ya no salen los bichos estos? espero que no ¿no? 30.000 gloria bendita vale si viene si viene si viene si viene vamos a intentar hacer puntos que sí que hemos hecho 11.000 que nos hemos gastado mucho pero ya me entendéis vale mientras no matéis más bichos de esos no salen entonces bueno tampoco dan puntos creo que bueno esparta esparta chavales tenemos que probar la vida a ver por supuesto por supuesto hasta puntos ahí tranquilos creo que no pasamos de ronda ¿no? es la ronda 12 ojo el fuego hace daño como siempre como en la vida real chavales ¿habéis temporada de incendios ahora con el calor? no se os gafre no vamos a hacer una barbacoa está que especial vale o sea que he matado uno y ha salido otro claro vale vale 12.000 ¿no? 12.000 ¿no? 12.000 espera un poquito concentrado he flipado un poquito que bicho no se si en esparta teníamos estos bichos ¿no vas? compañero el guardián chavales muerto solo adiós le he matado con una foto vale que bueno eso mira como va el tiro ¿dónde está el que falta? seguimos en ronda 13 vale más zombies mientras no me quede sin morir esto los 3-4 minutitos que me faltan para terminar pues zombies 30.000 bueno me han dado una bebida de hecho no me han dado ninguna porque ya la llevaba todas entonces vale tío ronda 13 le doy 3 minutos a ver ¿dónde suena el zombie? es que no suena bien ay que viene que viene que viene que viene último que va venga vamos a juntar un poquito tiramos un par de vidas vamos con tirar una es suficiente y terminamos chavales aquí está todo visto muy fácil es muy sencillo un gran trabajo por parte del creador hay que decirlo todo he metido ahí bosses también distintos pero ya veis también por la suerte que he tenido con la caja o sea no me voy a tirar muchas flores porque es así entonces bueno está la caja siempre ahí nadie te obliga a tirar dice no me apaño con las de la pared o sacas un armote te sacas el nabo le pones encima a la mesa y dices venga a venir aquí que ha llegado spartan el spartan world chavales sin anuncio a ver estáis todos donde está el bruto vale suena por ahí tiraré de vidas de vez en cuando tampoco no por dónde viene por dónde viene dando pisotones que sencillo que sencillo paguemos ya paguemos ya ahora sí pagando chavales pagando pagando bueno que decimos del mapa chicos va a ganar el concurso yo creo que no ni de coña pero bueno ya habéis visto funciona todo perfectamente y eso está muy bien así que muchachotes espero que os haya gustado ya sabéis reventar el botón de like porque me lo merezco y si no lo queréis dar pues tampoco pasa nada suscribiros activar la campanita que ya sabéis que casi todos los días hacemos un vídeo nuevo así que nos vemos chao feliz verano